Vamos a hacer una oración y prepárate porque vamos a recibir ministración muy importante. Padre Eterno Yahweh, por favor, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda gavalla, su nuestro Mesías, son men, veo men. Pueden tomar asientos. Soy su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio, repastor de la Congresación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento está apareciendo un código QR. Pueden escanearlo, no sé cómo se diga. Con su celular para recibir una revista. Todo es gratis, todo es gratis. De mucha información valiosa, sobre todo lo que es la bendita Biblia. Y van a ir apareciendo después varios libros, en varios idiomas, varios títulos, que también pueden descargar gratis después del Shabbat. Bueno, muy bien. Yo voy a pasar de este lado de la mesa. Padre, danos más luz para recibir la luz tuya, Padre Eterno, y poder así ministrar a los demás. Toda caballazo, Nuestro Mesías, o men, veo men. Bueno, pueden tomar asiento, amados. Voy a estar insistiendo mucho y puedo decirles esto durante la administración. Varios hermanos y hermanas pueden ser bautizados en el Ruajacodes, en el Espíritu Santo y Fuego, como lo conocieron. Estoy hablando así porque está uniendo muchos nuevecitos, muchos nuevecitos. No se pierdan la administración del miércoles, a las seis de la tarde, hora central de México. Voy a administrarles escatología los últimos tiempos, en el pizarrón. Y recuerden esto, el viernes es muy importante, a las seis de la tarde. Ya no hay quince minutos para las seis. Ustedes dirán, hermanos, ¿por qué repite las cosas dos veces? Porque un video queda editado y otro no. ¿De acuerdo? Entonces, los que no ven el video, o sea, los que no ven el video, el otro video, ven este. Y entonces les llega la información. ¿De acuerdo? Vamos a abrir nuestra Biblia con gozo, bendito es el abacadoso, nuestra Tanaj, en el libro de Jeremías. Vamos para allá, hermanos preciosos. Vamos al libro de Jeremías. Muy bien. Yo oro al Eterno en el nombre bendito de Dios, Amasía, para que tú valores esta administración. No me refiero a mi persona, no, me refiero al mensaje que está en la Biblia. Porque con amor eterno te ha amado, te ha amado Yahweh, Yahshua, quien te escogió entre billones de personas. Por eso estás aquí viendo este video. Y no estás en un antro tomando alcohol, o con prostitutas, o en juegos de perdición. No estás en el fútbol, en el básquetbol, no estás en carreras de perros y de caballos. No estás en eso, estás escuchando Torá, escuchando palabra. Mucha atención. Jeremías 3, verso 3. Jeremías 3, verso 3. Y voy a leer un poquito más. ¿Ya lo tienen, hermanos? Perfecto. Dice, Jeremías 3, 3. Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora, no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Guardarás su enojo para siempre. Eternamente lo guardará. Y aquí que has hablado y hecho, ¿cuántas maldades pudiste? Nos está hablando a nosotros, hermanos. No pienses, le está hablando a Israel. No, le está hablando, nos está hablando a nosotros. Estuvimos bien perdidos todos, todos, todos. ¿De acuerdo? Verso 6. Me dijo Yahweh en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Sí, ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá, o sea, también la casa de Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio a Israel, la casa de Israel, no a la casa de Judá. Sí, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Se está refiriendo a los ídolos, a los ídolos. Bueno, entonces, eso es, a ver, el amor eterno que el eterno, valga redundancia, ha tenido con nosotros, es que nos perdonó nuestros pecados. Explico. Después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos. Reino de Israel, o sea, la casa de Israel arriba, el norte, las diez tribus perdidas, que ya no están perdidas, miren, ya estamos acá. Y el reino de Judá, Judá y Benjamín, y los levitas que volvieron. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, el amor de Yahweh hay que definirlo como el primer atributo, Ahabá es el primer atributo, así se dice Ahabá, amor, en hebreo, es el primer atributo del eterno. El amor de Yahweh no se diluye como el amor humano. Anoten eso, hermanos. No se diluye como el amor humano. Es decir, que sigue uno el eterno, bueno, ya cuando tiene uno el bautismo, por eso quiero que todos sean bautizados, en Ruach, eso me mandó el eterno, entonces no se diluye. Pero el amor del eterno no se diluye como el amor humano. Ahora, Yahweh dice a su pueblo, te he amado, en muchas partes de la Biblia, te he sido fiel, dice el eterno, imagínense. por eso nunca dejaré de tratarte con bondad. Son tres características, lo voy a repetir. Yahweh dice a su pueblo, te he amado, te he sido fiel, fíjense, él ha sido fiel, y nosotros estamos siendo fiel a su regreso. Y verso 3, perdón, no verso 3, sino punto 3, por eso nunca dejaré de tratarte con bondad. Eso es lo que hace el eterno con nosotros, hermanos. ¿De acuerdo? Porque miren, hermanos, atención, cuando dice Yahshua, el sol sale para buenos y malos, la lluvia cae para buenos y malos. Bueno, sin embargo, no quiere decir que estoy rebatiendo la Biblia, al contrario, cuando yo digo, no faltará el pan, el agua, y la leche para nuestros niños, en el nombre de Yahshua, tú dirás, pero los perversos también tienen pan, agua y leche para sus niños, pero mira cómo lo ganan, con truanerías. El 99.9% de la población mundial lo gana con truanerías, haciendo cosas chuecas, nosotros no. Esa es la gran diferencia, hermanos. Y entonces, se reproduce el pan, y se va a reproducir aún más el pan. Vamos hablando ya de milagros, aleluya, bendito es el abacados. Bueno, ahora, ¿qué es lo que el Eterno está haciendo? Ahora más que nunca, llama, desde aquel tiempo, pero ahora más, llama a la casa de Israel, quien es el primogénito. A ver, anoten eso, está llamando a la casa de Israel. Entonces, cuando se dice judíos, se refiere a los que vienen de la tribu de Judá. Cuando se dice Israel, se refiere a las doce tribus. Pero generalmente, se refiere a las diez tribus perdidas. Y generalmente, se refiere a Efraín. Ahorita vamos a ir para allá. Ahora, las diez tribus, hermanos, ya no están perdidas. Están saliendo, por eso ahorita yo estoy muy contento, porque más nuevos, hermanos, pidieron contestar el examen. ¿Quiénes son ellos? ¿Se acuerdan de esa administración? ¿Quiénes son estos? Así dice en la Biblia. Sí, son almas que estaban perdidas, pero ya no están perdidas. No estaban perdidas para siempre, porque Yahshua Gamashiah las llamó. Él dijo, Yahshua, no he venido, sino para buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí estamos. Aleluya, bendito es el abacados. Ahora, por favor, vamos al Salmo, vamos al Salmo 49. Vamos para allá. Salmo 49. Salmo 49. Búsquelo, me esperan tantito. Sí, de acuerdo. Aleluya. Muy bien. Perfecto. Salmo 49. A ver si estoy bien, perdónenme, Salmo 60. Les dije mal. Vamos al Salmo 60. Perdónenme, mil disculpas. Salmo 60. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Oh Elohim, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros, hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea, has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento, has dado a los que te temen bandera, que hacen por causa de la verdad. Selá quiere decir hacia arriba, para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. El huín ha dicho en su Mishkan, yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot, mío es Galad y mío es Manashe, y Efraín es la fortaleza. Subraya eso, eso es a lo que quería yo llegar. La palabra, y Efraín es la fortaleza, subrayen eso, de mi cabeza, a ver, Judá es mi legislador, porque de Judá vinieron los reyes, ¿sí? Bueno, y Yahshua Mashiach, aunque él es divino, ¿de acuerdo? Moab, asija para lavarme sobre Edom, echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, O Yahweh, que nos habías desechado y no salías, o Elohim, con nuestros ejércitos? Danos socorro, danos ayuda contra el enemigo, porque Vana es la ayuda de los hombres. En Elohim haremos proezas y él llorará a nuestros enemigos. Subraya en el verso 12, amados, con marca a todos, a ver, voy, quiero ver si tienen su marcador amarillo, a ver, muéstreme su marcador amarillo, eso, qué bonito, amén, muy bien, a ver, el verso 12, en Elohim haremos proezas en Yahweh y él hollará, o sea, pisoteará a nuestros enemigos. Pero quiero quedarme ahorita por enseñanza con el verso 7, Salmo 60, verso 7, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, ¿de acuerdo? Ya lo subrayaron ahí. Bueno, ahora, ¿por qué está diciendo aquí? Se refiere, cabeza no se refiere a que sea la cabeza de Yahweh hacia arriba, no, se refiere que la cabeza es la que lleva la punta, ¿sí? Y se está refiriendo, ahí ponle, fortaleza, igual cabeza, igual Efraín, es Israel, pero es Efraín. Anótenlo, a eso se refiere este Salmo. Entonces, ahorita, a ver, ¿podría yo decir que la gran mayoría de la congregación gozo y paz? No puedo decir un concertaje, pero sí la gran mayoría son casa de Israel, pero sobre todo de Efraín. ¿Sí? Ahora, no es nada para menos, nadie es menos acá, no, nadie, 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 nadie. Ahora, vamos a Génesis, hermanos, vamos a Génesis 49, Génesis 49, ya se están estudiando esas para Shod, en breve se va a estudiar esta ya, ¿sí? Y se termina el libro de Génesis con el rey Luis y la mora a Gaby, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, vamos a buscar Génesis 49, verso 3. Entonces, Rubén era el hijo mayor, él podía haber sido el principal, pero él mancilló el lecho de su padre, es decir, Rubén contaminó la cama, tal cual, de su padre, ¿sí? Entonces, vean lo que dice aquí. Bueno, vamos a leerlo desde el 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que va a acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso, eso está bien ministrado en las parashot de la Torah, impetuoso como las aguas, no serás el principal. ¡Qué terrible! Que no te diga a ti y a mí el eterno eso. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Y sigue ministrando ahí, vean las parashot que grabé hace muchos años y también que ha grabado nuestro amado Roy Luis, para que sepan qué significa cada bendición. Se ha hecho un plan de estudio acá, no crean que damos las cosas ahí, al ahí se va, hacemos oración, pedimos que nos ministre el Ruajacodes y entonces ya se hacen los temas. Por eso nuestro amado Roy Luis toca unos puntos ahora, ¿de acuerdo? Pero siempre él los remite a las parashot que yo di porque están explicadas con más extensión, eran prédicas a veces de dos horas, más la haftará, más el comentario, pero las ministraciones, dije así, pero, no dije sin embargo, pero, están buenas porque son otros conceptos aplicados a la práctica de la vida diaria para que acabó de Yahshua Mashiach, para la gloria de Yahshua Mashiach. Entonces, a ver, Rubén contaminó, entonces ya dejó de ser el principal. Ahora, vamos a Hebreos 12, vamos a ir estudiando todo esto, Hebreos 12, vamos para allá, Hebreos 12, bendito es el Abacadós, muy bien, Hebreos 12, búscame la cita, con amor eterno te he amado y ver si se puede ver así, si es que se pudiera ver, si no, nada más dame el texto, ¿sí? Hebreos 12, verso, ya tienen Hebreos 12, perfecto, verso 2 y 3, bueno, puestos los ojos en Yahshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió el madero, la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Yahweh. Recuerda, Yahshua es la palabra, eso es agregación mía, pero es que es la verdad, ¿sí? Tres, considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, siempre la mirada tiene que estar puesta en nuestro Adón Yahshua Hamashiach. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, póngale una hojita aquí, ¿sí? ¿Sí? Amarilla o como quieran, en Hebreos 12, ahorita volvemos para allá. Ahora vamos a Jeremías, vamos a Jeremías 31, ¿sí? Muy bien, perfecto. Muy bien. Sí, todo acá va. Muy bien, ahora vamos a Jeremías 31, verso 3. Jeremías 31, verso 3. Muy bien. Ah, ¿sí? ¿La están viendo los hermanos? No, no déjalo así, está muy bien. Entonces, Jeremías 33, 31, 3. Ahora, vean como dice, ya vimos que Israel fue desechado, vean las dos casas de Israel, el tema, vean el libro de Oseas, el primero y segundo video, son dos videos, ¿sí? Entonces, Jeremías 31, 3. Yahweh se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia, mi compasión. Y vean lo que dice el 4. Aún te edificaré y serás edificada. Oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas, bendito es el Abacadosh. Y aquí estamos, y por eso danzas, y por eso tocas el pandero, y por eso tocamos el shofar, y por eso los que nos sale barba nos la dejamos, y por eso usamos Talit, Talikatán, Kipá, porque somos Kuanín, mal traducido como sacerdotes, Apocalipsis 1.6, utilizamos el Taligadol, los Ipsip, etcétera, etcétera, tenemos el Pacto de Abraham, la Circuncisión Física, Aleluya. Bueno, entonces, vamos a quedarnos todos con estas citas todo el tiempo, ¿sí? 3 y 4. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi compasión. Ahora, esta profecía se cumple más ahora en nuestros días. Si tú estudias un audio en la página Gozo y Paz, pero búscalo también en este canal, aunque solamente aparezca mi voz, la bestia y el sistema global y la bestia y la estación espacial. Bueno, pero creo que en la bestia y el sistema global explico las profecías de Ezequiel, cuando el Eterno le dice que se acueste de un lado, que se acueste de otro lado, y ahí yo hice las cuentas gracias al Eterno, ¿verdad? porque él da la sabiduría por su roja codiciendo, no haríamos nada. Juan 15, 5, sin mí nada podéis hacer. Bueno, entonces, el castigo para la casa de Israel terminó en el año 2008. repito, el castigo para la casa de Israel terminó en el año 2008. Sin embargo, lógico, él tenía que levantar varones, no soy el único ni el mejor, ¿sí? Que viniéramos de los levitas, porque es que eso es lógico, porque si no, ¿quién ministraría al pueblo, verdad? ¿sí? Desde antes, entonces, desde 2006, el Eterno me llama a su servicio, yo me había hecho la circuncisión, yo soy médico cirujano, no se la hagan solos, vayan con un médico que sea competente, yo porque soy cirujano, pero yo me hice la circuncisión cuando tenía yo 29 años y medio, ¿sí? Yo no estaba circunciado físicamente. Bueno, entonces, todo tiene un propósito, entonces, el Eterno en el año 2006 me habla, me prepara, porque venía el despertar de la casa de Israel para el 2008. Dígame si el Eterno no es bueno, ha sido bueno con nosotros, con todos, aplaudamos al Eterno, exaltemos al Eterno, ha sido bueno con todos, con ustedes, con nosotros, con todos, hermanos, contigo, conmigo, así, aleluya. Bueno, entonces, a ver, este tiempo del 2008 se tenía que cumplir también cuando Moisés lleva digamos, la primer generación que salió de Egipto del pecado, ¿sí? Prácticamente solamente dos personas pudieron entrar a Eres Israel, a la tierra de Israel, Josué y Calef, porque ellos tenían un espíritu diferente, es decir, una voluntad diferente, ¿sí? Bueno, pero no quiere decir que nada más ellos fueron salvos, no, Miriam, la hermana de Moisés, Itro, Yetro, se volvió a la Torah de Yahweh, ¿sí? Y él también va a resucitar cuando venga Yahshua, bendito es el hombre por nosotros, ¿de acuerdo? Y entonces, uff, cantidad de almas que han sido salvas, bendito es el Abacadus. Ahora, vamos a entender entonces, Hebreos otra vez, vamos para allá, Hebreos 12, lo que yo les decía, ¿sí? 12, verso 2 y 3, ¿de acuerdo? ¿sí? Bueno, ¿ya tienen? Puestos los ojos en Yahshua, el autor y consumador de la fe, nos vamos a quedar ahí y donde dice el cual por el gozo puesto delante de él, ¿cuál gozo? Verte a ti y a mí salvos, en él, ese fue el gozo y por eso él fue al madero. Eso es como para exaltar hermanos, bendito es el Abacadus, aleluya, por el gozo que le fue propuesto él mismo, pues él es el ojín. No había otra forma porque dio carta de divorcio a Israel, a Judano y entonces él murió por Israel, digamos, aunque son las 10 tribus, la mayoría es por el primogénito, quien es, ahorita vamos para allá, quien es Efraín. Ahora, eso es un punto y aparte y punto y aparte es también que los levitas somos los primogénitos, ese es un punto y aparte también. Bueno, pero a ver, vamos a considerar esto, pongan mucha atención, por el gozo que le fue propuesto, ¿ya se entendió bien? Levanten la mano, a ver, para que yo sepa, eso, por verte a ti y a mí salvos. Ahora, ¿sería justo que tú y yo pecáramos? No, para nada. No, es que si no, la gente está loca y por eso después acaba viendo visiones. Ahora, vamos a ver aquí mismo Hebreos 12, verso 23. ¿Sí? Esta carta fue escrita por Bernabé, que era un levita. ¿Sí? Entonces dice, 23, a la que hilá de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a el ojín el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Este verso está de fuego. Vamos a subrayarlo todos. A la que hilá de los primogénitos, por eso dije que la mayoría de la congregación Gozo y Paz, ¿sí? Viene de la casa de Israel y viene, porque es una promesa que primero despertaría la casa de Israel. Eso hay que entenderlo bien en los huesos secos de Ezequiel 37. Y entonces se está refiriendo, recuerden que la casa de Judá rechazó a Yahshua como Mashiach, no todos, no todos, porque Juanín, o sea, sacerdotes, fariseos, creyeron en él. ¿Sí? Gamaliel, Nicodemo, nada más del Sanedrín. Muchos creyeron en Yahshua como el Mashiach, de los Yehudín, de los judíos. Pero por eso fue enviado, ¿sí? Pablo, por ejemplo, a los gentiles. No quiere decir, es decir, cuando dice a las naciones, dice a los Goyín, pero se refiere a la casa de Israel que ya estaba metida entre las naciones y se había paganizado. ¿De acuerdo? Como nosotros. Entonces, vamos a volverlo a leer. a la que y la de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Entonces, que tú tengas el convencimiento por el Ruajacodes, por el Espíritu Santo, como tú lo conociste, el Ruajacodes, que tu libro esté escrito en el libro de la vida, porque el tiempo ya es muy corto, hermanos. Y luego dice, a Elohim, el juez de todos, él es nuestro legislador, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y es que aquí está profetizando, seguramente Bernabé tuvo una visión y ya nos vio, nos vimos, o sea, él vio a todos ya en el cielo, en los Shammai, después del Natsal, lógico. Bueno, entonces vamos a ir entendiendo. Bueno, ahora, permíteme hacer aquí, bendito es el Abacadús, una anotación, es que me vienen varias ideas en la cabeza y luego, eso, muy bien, perdónenme. Bueno, ahora vamos a Apocalipsis, por favor, en el capítulo 7. Hoy estaba yo viendo un video, no menciono de dónde ni nada más, no cometí pecado porque yo quería ver algo en internet de nuestro canal que urgía y me apareció un video de unas personas de color, sí, yo no soy racista, unos negritos sin ser irreverente, sí, y ellos estaban exaltando a su manera, ¿verdad? Pero después aparece mi fotografía y yo me quedé asombrado. Dije, Padre Eterno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, se está cumpliendo, se está llegando la palabra hasta el último rincón de la tierra, hermanos. y para mí es una gran responsabilidad porque yo le he dicho a nuestros amados aquí, que me ayuden aquí en la transmisión, es una carga que tenemos muy fuerte, no nada más yo, todos nosotros en los hombros porque es una responsabilidad tremenda la que tenemos ante el Eterno, no le podemos fallar, yo no le pienso fallar, no sé tú, ¿qué dices? ¿le vas a fallar? No, yo no le voy a fallar, bendito es el abacato y le pidió fuerza en espíritu, en alma y en cuerpo. Bueno, a ver, les dije Apocalipsis 7, ¿verdad? Verso 17, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y el ojín enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Sí, es Apocalipsis 7, verso 17. Este verso está bien más explicado, perdón, en profundidades del reino de los cielos. Vean esos videos, esos videos ya son para adultos, me refiero, o sea, para adultos en la fe, ¿sí? Están muy profundos, hermanos, los días en el 2017 también. Vean los, profundidades del reino de los cielos. Ahora, aquí se refiere a las naciones en general, pero la casa de Israel restaurada. Ahora, vamos a Mateo, por favor, vamos a Mateo, perfecto, vamos a Mateo, 7, 17, 7, 17. Bueno, perdónenme, mil disculpas, ahorita les voy a explicar qué es lo que me está pasando. Mateo 3, les dije Mateo 3, no, les dije mal, entonces sí es Mateo 3, 3. Muy bien, ya estamos bien, Mateo 3, 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos del que clama en el desierto, preparad el camino a la don, de la don, enderezad sus sendas. Entonces, a ver, mucha atención, pongan mucha atención. El Eterno, a ver, voy a decir algo muy fuerte, pero lo voy a decir. El Eterno prometió por medio del profeta Isaías que mandaría a un atalaya y ese atalaya, ese profeta fue Juan el Bautista. ¿Sí? Hay un video que le titulé sobre Juan el Bautista, ¿te acuerdas, Rubén Luis, lo que dice? La declaración sobre Elías de Yahshua Hamashiah. Vean ese video. La declaración de Yahshua Hamashiah sobre Elías. Más o menos así. La declaración de Yahshua Hamashiah sobre Elías. Es un video muy importante, importantísimo. Bueno, ahora, 400 años no hubo profeta. Y entonces viene el profeta Juan el Bautista. ¿Sí? Y dice Yahshua, yo lo creo porque lo dice Yahshua, que no hay nadie más profeta, o sea, mayor que él, porque él anunció la venida del Mashiach, Yahshua, ¿sí? Que vino hace dos mil años y está a punto de regresar. Con el tiempo se va volando. Bueno, y entonces, por lógica, el Eterno en los postreros tiempos, por eso les quiero mostrar lo de los postreros tiempos, dentro de ocho días, muy atentos, cada administración es de fuego, ¿sí? Entonces, tendría que levantar otros varones que atalayáramos para su gloria de su nombre, sin lucro, sin estar viendo el dinero, sin nada, sin, solamente con amor a Yahweh, haciendo las cosas derechas, rectas, honestas, ¿sí? Y lógico, por eso se tienen muchos enemigos, pero no nos interesa, seguimos adelante. Bueno, ahora, voy a entrar a esto, miren, mucha atención, sacará el Eterno a las diez tribus, es decir, a la casa de Israel, de entre las naciones, donde estén israelitas, efraimitas, o de las diez tribus, el Eterno las está sacando, y la gente está despertando, muchas gentes han estado metidas en religiones X o Z por años, y de repente ahí cantando himnos en domingo, y que la escuelita dominical, etcétera, etcétera, han despertado y han dicho, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Mi lugar es en Israel guardando el Shabbat? ¿Estás circuncidado guardar las fiestas de Yahweh? A ver, quiero buscar información, y entonces es cuando se meten las personas a buscar información, y por gracia del Eterno nos encuentran, y qué bueno que nos encuentren, porque nosotros no lucramos con nada. Entonces, a ver, el Eterno sacará, ya no sacaría, él ya está sacando de las tres, de las diez tribus de Israel, principalmente Efraín, ¿verdad? Y los está trayendo a su redil a través de un silbido, y ese silbido es espiritual. Si no, vean todas las administraciones de las dos, vean la administración de las dos casas de Israel, vean el libro de Oseas 1 y 2. Entonces, ahí explico que por la desobediencia, porque está en la Biblia, ¿sí? Le dio de comer inmundo a la casa de Israel, le dio de comer cerdo, mariscos, ya que no querían su Torah, entonces, órale, lo que quieran. Les quitó las fiestas, les quitó el Shabbat, todo nos quitó, ¿sí? Otros tenemos una historia diferente, pero de todas maneras nos quitó todo, ¿de acuerdo? Y entonces, mucha atención, la restauración de las dos casas ya está más que en marcha, fuerte y rápido, pero yo te puedo decir una cosa, mira, para que vean que el Eterno es compasión completa, por eso dice, te prolongué mi misericordia. La segunda generación, atención a esto, la segunda generación empezó a nacer cuando vino la pandemia. Permitió el Eterno la pandemia, ¿sí? El estar encerrados en nuestras casas, pero hablo de los que no conocían Torah para que al no tener que hacer, prendieran la computadora, la tablet, el celular, no sé, y se encontraran con estas ministraciones. La mayoría de hermanos que están siendo bautizados en agua, la mayoría de hermanos que piden el pacto de Britmilá y que piden la Sheva Brajot, la mayoría de hermanos que se vienen a ministrar conmigo ahora, directamente persona a persona, nacieron en la pandemia. Hermanos, eso indica que ya están las puertas, atención, y ya tú ya lo sabes porque has estudiado escatología conmigo y no porque yo sé la gran cosa, pero yo te explico lo que está en la Biblia. Entonces, mucha atención, la restauración de las dos casas, la casa de Judá, todavía le falta un poquito, y la casa de Israel ya está en marcha. Ahora, vamos a ver varias citas, vamos a ir anotando Deuteronomio 7, 8, anótenlo y ahorita vamos para allá, ¿de acuerdo? Entonces, tú no te puedes salir del rebaño, ya estás dentro, sí, gozo y paz no salva, pero ciertamente aquí te ha puesto el Eterno y bendito es el Abacadús, 7, 8, ¿ya tienen Deuteronomio 7, 8? sino por cuanto Yahweh os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Yahweh con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Sí? Ahora, vamos a subrayarlo todos, ¿sí? Ahora, dime si no esto el Eterno hizo con todos nosotros, incluyendo yo. Aquí nadie es más que otro. Entonces, con amor eterno te he amado, subrayen amor, Yahweh, Yahweh os amó, ¿sí? Y luego pongan ahí de vuestros padres, ¿quiénes son nuestros padres? Abraham, Isaac, Jacob. Es que si habláramos de Abraham nos llevaría muchas horas, pero lo podríamos hacer de Isaac, de Jacob, Israel, llamado Israel, ¿sí? y luego ponle ahí sacado, nos sacó, ¿sí? Con mano poderosa de servidumbre del diablo. De ahí nos sacó el Eterno. Bendito es Yahshua Mashiach y hasta nuestros días. Pero pon mucha atención porque fuiste llamado, te escogió el Eterno, nosotros no lo escogimos a él, él nos escogió a nosotros. Él dice, yo os escogí a vosotros. Entonces, la idea está que tú no le puedes fallar, ni yo tampoco, ni nadie. Porque entre billones de personas se fijó en nosotros. Y si tú le fallas o yo le fallo, nos daría una paliza, pero fuerte. ¿No lo dice? Que él azota al que toma por hijo, pero él no va a permitir que te pierdas en el infierno. Pero ¿para qué queremos una paliza? Mejor queremos sus caricias, su bendición, en espíritu, en alma, en cuerpo, y que no falte el pan y la leche para nuestros niños, y el agua y bendición y protección de los benditos ángeles de Yahshua Mashiach? Como dice el Salmo 91. Vamos ahora al Salmo 25, hermanos. Vamos al Salmo 25. Vamos para allá. Aleluya. Salmo 25. Salmo 25. Perfecto. Verso 6. Vayan anotando, hermanos. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Muy bien. Me da gusto que muchos hermanos están anotando. Eso. Dice aquí, Salmo 25, verso 6. Acuérdate, oh Yahweh, de tus piedades y de tus compasiones, que son eternas. ¿Por qué? Con amor eterno te he amado. ¿A quién le está hablando? A Israel. en Jeremías 31 es a Israel. ¿Sí? Entonces, a ver, es acuérdate, oh Yahweh, de tus piedades y de tus compasiones. Guárdanos de la gran tribulación. Bendito Yahshua Mashiach. Omen veomen. ¿Qué les parece si entonces ya empiezan a orar? Empezamos a orar todos así. Bueno, yo de por sí así oro, pero todos. Acuérdate, oh Yahweh, de tus piedades y de tus compasiones, que son eternas. Guárdanos de la gran tribulación, guarda a nuestros niños, guarda a nuestros ancianitos, guarda a las mujercitas, guarda a los varones, guárdalos a todos. Bendito Yahshua Mashiach. Omen veomen. No aplaudimos. Aleluya. ¿Te das cuenta? Aleluya. Ahora, es que, miren, por eso me estaba yo haciendo un poquito de confusión, porque para que no vayan de un lado para otro a la Biblia, mejor lo puse por números así, pero yo lo anoté así como me fueron llegando las ideas. Entonces, por amor a los nuevecitos. Entonces, a ver, vamos ahora a Isaías. Vamos al profeta Isaías. No sé si me di a entender. Entonces, yo lo puse así, pero le puse uno, dos, tres, cuatro, dos. A mí me costó un poquito de trabajo, perdónenme, pero que salga la administración como el Eterno quiere. Bueno, entonces les dije, vamos a Isaías, capítulo dos, verso tres. Isaías dos, verso tres. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del ojín de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la Torah, y de Yerushalayim la palabra de Yahweh. Y esa es una profecía para el milenio. Pero, ¿qué te parece que el Eterno tuvo compasión de nosotros y nos mostró su Torah antes? ¿Entendemos el valor, el amor que tiene Yahweh con nosotros, que nos mostró su Torah antes? Si yo le preguntara a cada uno de ustedes que está conectado, ¿cuándo conociste su Torah? La mayoría me dirían en el 2020. Muchos nacieron antes, en el 2007, 8, 9, 10, 2010, 2011, 2012 y demás, pero la gran, gran mayoría en el 2020. Entonces, hermanos, vamos a subrayar ese verso, yo lo tengo ya aquí subrayado, bendito es el abacadós, pero bueno, los años. Ese es un, ¿qué te parece? Entonces, vendrán los pueblos, pero tú eres pueblo de Israel, bendito es el abacadós, para los que todavía como que no les cae el 20, como decimos aquí en México, sin ser irreverente, no es una grosería. Ahora, vamos a Isaías 65, vamos a Isaías 65, bendito es el abacadós, ¿tú crees que no te va a bautizar en el Espíritu Santo y Fuego, en el Raja Codis Be'esh? Claro que sí. Ay, no, quién sabe, si empiezo yo a hablar cosas raras, sean satánicas, pues son de andaras, quién sabe, pero el Eterno no te puede poseer, porque el Espíritu nos toma, eso lo voy a explicar después, pero vayan revisando un tema, el don de lenguas, que está en este mismo canal, ¿sí? No es que yo esté obsesionado con las lenguas, no, es que en muchos hermanos va a suceder, aleluya, entonces para que no se asusten, Isaías 65, verso 21, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas, esta es una promesa para el milenio, se acabará, por eso yo les dije desde hace tiempo que ahí en el profeta Isaías, vean por ejemplo el verso 20, no habrá más allí niño que muera de pocos días, y viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, fíjate, y el pecador de 100 años será maldito, esto ya está explicado, no me quiero detener en ello, está en el libro del milenio, véanlo, está en varios idiomas, está en este mismo canal, es que ya hemos visto bastante, lo que pasa es que a veces no se estudia lo suficiente, bueno, ahora, déjenme ver, vamos a Jeremías 30, el profeta Jeremías, sí, Jeremías 30, muy bien, entonces, por eso quiero hablarles de los postreros tiempos, Jeremías 30, verso 19, y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados, esta es una profecía para que cuando venga Yahshua, a Mashiach, pónale ahí, puedes poner profecía para el milenio, etcétera, etcétera, ahorita han sido menoscabados, vean lo que acaba de pasar, pero es que también hay mucho pecado en Israel, cómo no va a suceder eso, cuando la gente entienda que tiene que guardar la Torah, ni un pelo tocan a un hijo de Israel y cuando venga Yahshua, uff, es una protección total, en general, pero aún así la tenemos ahorita, ahora vamos a Jeremías 50, ahorita quiero llegar al punto del meollo del tema, Jeremías 50, verso 19, y volveré a traer a Israel a su morada y pasará en el Carmelo, o sea, en el monte, y en el monte de Efraín y en Galad se saciará su alma, subrayenlo, ¿sí? ¿de acuerdo? A ver, entonces, ¿a quién va a traer? A Israel, mira, tú ya estás acá, listo, para cuando venga Yahshua, bendito es el abacadús, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas que les voy a ir platicando en esos próximos días de profecía, bueno, ahora déjeme buscar en el verso, perdón, vimos 50, 19, ahora vamos para Oseas, vamos al libro de Oseas, perfecto, le digo, así quise ir así en orden para que no les cuese trabajo a los hermanos nuevecitos, ¿sí? Muy bien, en el libro de Oseas, buscan el capítulo 11, es un libro precioso este de Oseas, todos son preciosos, pues, pero véanme tantito antes de ir a la lectura, el libro de Oseas es como cuando tú le regañas a tu hijo, no hagas eso, pero después ya al cabo de un ratito dejas que como que le haga el efecto de la regañada y después lo abrazas y lo besas, así está escrito, o sea, nos da a entender el Ruah HaKodes a través del profeta Oseas, ¿sí? que significa salvación por cierto, Oseas, y cómo actúa Yahweh con nosotros, no, no hagas eso, pero al mismo tiempo nos toma y nos da de besos y nos abraza, aleluya, aleluya, así es el eterno, aún más, bendito, Oseas 11, verso 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida, oh, esto es para llorar hermanos, es un verso precioso, a ver, vamos a subrayarlos, por eso te digo, vean los videos, sí, vamos a estudiar más aún, sí, a veces se pierde mucho tiempo viendo tonteras y media, yo no digo que vean pornografía, pero tonteras y media en internet y eso, no, 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 vean, hay mucho material acá, no tienes por qué ver las noticias de no sé dónde, sí me doy a entender noticias, les voy mandando todos los días, miren, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida, bendito es el abacados, ¿qué comiste hoy? no me platiques, nos llevaríamos media hora pero comiste rico, ¿no? yo comí muy sabroso y desayuné también muy sabroso y ayer la cena muy sabrosa y la comida de ayer y de antier y de antiayer y de hace cuarenta años sabrosa, ¿sí? el eterno es bueno, exaltemos al abacados, bendito es su nombre, bendito es Yahshua Mashiach, Yahshua Mashiach vive, Yahshua Mashiach vive, Yahshua Mashiach vive, alelu, aleluya, aleluya, bendito es el abacados, aleluya, claro, tenemos que trabajar, los flojos no le gustan al eterno, bueno, ahora vamos a Miqueas, bendito es el abacados, bendito es el nombre del abacados, mira, todas esas citas generalmente se refieren a Israel, a la casa de Israel, sí, perfecto, Miqueas, vamos a ver el capítulo 4 y el verso 2, miren como los profetas no es que se pusieran de acuerdo y se copiaran ni nada de eso, no, dice Miqueas 4 2, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh y a la casa del ojín de Jacob y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, o sea, la Torah, porque de Sion saldrá la Torah y de Yerushalayim la palabra de Yahweh, pero tú eres escogido, tú eres algo especial, no estoy loco, tú eres algo especial, no es que nos creamos la gran cosa, ni tú ni yo, no, ustedes o nosotros, no, se fijó el Eterno en nosotros, ¿qué te parece? Te dio el Shabbat, te dio las fiestas, te dio todo, ahora si lo escupes ese sería un problema muy grave, mucho muy grave, porque por la Torah de Moshe, con dos testigos, se muere, pero el que pisotea la sangre de Yahshua Mashiach, uf, horrenda causa es caer en manos del ojín vivo, no, nosotros le amamos, nosotros le amamos. Ahora, estábamos aquí en Miqueas 4, ¿verdad? Bueno, perfecto, ahora vamos a ver, vamos a hablar un poquito, para los que no conocen esto, entonces, a ver, denle un repaso a las dos casas de Israel, las dos casas de Israel, es muy importante que lo estudien, porque así van a aprender más, ¿de acuerdo? sobre todo ello, bueno, perfecto, ahora, mucha atención, tengan listo su marcador amarillo y un rojo, ¿sí? muy bien, estamos en Jeremías 31, vamos para allá, 31 verso 3, ahora vamos a ir viendo de qué se trata, porque cuando dice con amor eterno te he amado, se está refiriendo solamente a Israel, entonces, si tú no tuvieras ninguna gotita de sangre judía, injértate en Israel, guardan la Torah, pero por lo que yo voy viendo, yo les digo así con seguridad, la mayoría, eso es por profecía, no es porque yo tenga datos ahí de DNA y demás, no, eso es profecía, la gran mayoría de los hermanos de Gozo y Paz, gracias a Yahshua, porque es el primogénito, y son israelitas, son casas de Israel, son Efraimitas, son hijos de Efraín, por así decirlo, de Yosef, recuerda, Rubén no fue el principal, el principal fue Yosef, y la gloria es para el eterno, ¿verdad? Si se va entendiendo, entonces, Jeremías 31, verso 3, Yahweh se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi compasión, aún te edificaré y serás edificada o virgen de Israel, vean a quién le está hablando, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas, aquí no le está hablando, hermanos, atención a la casa de Judá, la casa de Judá tiene otro tipo de bendiciones, ¿sí? Bueno, aún plantarás viñas en los montes de Samaria, subraya eso, ¿y dónde está Samaria? ¿en Judá? No, es Israel, ¿sí? ¿de acuerdo? Samaria, los samaritanos, ¿de acuerdo? ¿sí? plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, la cita que vimos hace un momento, porque habrá día en que clamarán las guardas en el monte de Efraín, subraya, levantaos y subamos acción a Yahweh, nuestro lojín, porque así ha dicho Yahweh, el verso 7, regocijaos en Jacob, atención, con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, la cabeza, subraya, es Efraín, la cabeza de naciones, es Efraín, la cabeza de naciones, donde se metió Israel, donde fue llevado Israel, ahí póngale con marcador, no sé, aleluya, Israel, Efraín, ¿de acuerdo? ¿sí? ¿ya lo notaron? a la cabeza de naciones, ¿cuál es la cabeza de naciones? Efraín, o Israel, pero realmente Efraín fue el que se multiplicó más, luego vamos a seguir leyendo, a la cabeza de naciones, haced oír, exaltad y decid, oh Yahweh, salva tu pueblo, el remanente de Israel, no está hablando de Judá, Judá tiene otras bendiciones, ocho, aquí yo los hago volver a la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Voy a dar una explicación así sencilla, cuando Yahshua dice invita al cojo, al ciego, etcétera, etcétera, cuando hagas banquete, a eso se está refiriendo Yahshua, el que no estudia Torah y los profetas no le entiende las palabras de Yahshua, se está refiriendo que él iba a llamar al banquete de las bodas del cordero a la casa de Israel que antes adoraba, a cuanto palo, ídolo de piedra, que no sé qué, que no sé cuánto, etcétera, dígame si no está hermoso, aleluya, qué sientes en tu corazón, verdad, bendito es el abacados, nueve, irán con lloro, más con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán porque yo, perdón, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito, tienes que valorar eso hermano, ¿quién escuchó? ¿quién escuchó? ¿quién escuchó? exaltemos al eterno, exaltemos al eterno, aleluya, por eso no nosotros no tenemos por qué volvernos al judaísmo, no, es otra religión más, nos volvemos a Yahshua, nos atrajo Yahweh con su poder por su inmensa compasión, no lo merecíamos ni tú ni yo, nadie, empezando por mí, no merecíamos eso, aleluya, yo me estremezco, no sé ustedes, pero todo el que es israelita tiene que estremecerse, bendito es su nombre, bueno, miren qué bonito dice el 10, oíd palabra de Yahweh a unaciones y hacedlo saber en las cosas que están lejos y decir, el que esparció a Israel lo reunirá, ¿quién lo esparció? Yahweh, por pecadores, nosotros éramos pecadores y guardará como el pastor a su rebaño, este capítulo es una preciosidad entonces es algo precioso, miren qué bonito porque el 11, porque Yahweh redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, por eso cuando te veo que estás exaltando así, no digo, ese no es Israelita, ese quién sabe de dónde saldrío, quién sabe, pero no es Israelita, si fuera Israelita, no hombre, estuviera exaltando con ese gozo, deja tus amarguras, es que mi marido me maltrataba hace 40 años, deja tus amarguras, deja tu, todo eso, todo eso, déjalo, ya te habló Yahweh, ahora es para gozarse, más que ya viene el novio, se escuchan los pasos del novio, amados, eso se escucha en lo espiritual, ya Shoramashí viene pronto, aleluya, bendito es el abacador, nadie papando moscas, dos se vean, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien de Yahweh, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor, ya viene Yahshua, ya viene Yahshua, bendito es el nombre, bendito es el nombre, entonces la virgen se alegrará en la danza y los jóvenes y los viejos juntamente y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor y el alma del coen satisfaré con abundancia y mi pueblo será saciado de mi bien dice Yahweh esto hermanos y siguen leyendo todo todo bendito todo el capítulo es una hermosura recuerden estudiar las dos casas de Israel verdad y el libro de Oseas ahora vamos a Deuteronomio a ver no sé si los llevé allí para no repetir las citas perdónenme mil disculpas no Deuteronomio vamos a Deuteronomio a ver es que como lo puse por puntos para que no los lleve yo de un lado a otro si en la biblia Deuteronomio 28 vamos a Deuteronomio 28 perfecto si Deuteronomio 28 busquen Deuteronomio 28 amados preciosos preciosos vamos a ver el verso 13 entonces fuera de Shabbat un goy que idolatra un palo de madera ahí a una imagen que ya está toda enmohecida y que todo eso pone un puesto de tacos y pum le barre bien y gana plata y un hijo de Israel o que se dice hijo de Israel pone un puesto de tacos y quiebra ¿por qué? porque no tiene un amor sincero por el eterno Deuteronomio 28 y el otro es prosperado para que piense que su Dios su ídolo le está dando de comer y se pierda más en el infierno es la verdad Deuteronomio 28 verso 13 te pondrá Yahweh por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedeces los mandamientos si obedeciera los mandamientos de Yahweh tu elojín que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas bendito el abacados entonces nos tiene que ir bien a todos a todos a todos a todos claro que va a haber pobres dice Yahshua que los pobres es necesario que existan no es necesario para los que tienen de o sea ayudemos a los pobres bueno ahora vamos al salmo entonces todos a ponerse bien las pilas si es un decir vamos al salmo 14 hermanos vamos al salmo 14 verso 7 vamos al salmo 14 verso 7 esta es una administración para todos nosotros los israelitas de corazón salmo 14 verso 7 oh que de Sion saliera la salvación de Israel cuando Yahweh hiciere volver a los cautivos de su pueblo se juzará Jacob y se alegrará Israel recuerden Jacob es en el caso del hombre Israel ya lo espiritual si entonces a ver tú eras tú siempre has sido Israel nada más que no lo sabías si y yo igual y entonces la idea está que aquí estaban nuestros cuerpos nuestros espíritus nuestros almas no sabíamos tuvo que venir el soplo que está en Ezequiel 37 los huesos secos estábamos secos totalmente secos algunos todavía parecen medio secos despiértate si y entonces vino el soplo del altísimo el Oaxacodes eres Israel exalta al eterno bendito es el abogados eres Israel eres Israel no estamos aplaudiendo por emoción y para mover los sentimientos no eso no se mueve aquí se gozará Jacob y se alegrará Israel ahora tú ya lo sabes de dónde vienes bueno ahora vamos a ver por número salmo 28 salmo 28 es que así vamos así como les decía yo y no los hago ir de un lado a otro pero si les vuelvo a hacer de un lado a otro ni hablar salmo 28 verso 9 salmo 28 verso 9 ya lo tienen ¿verdad? aleluya dice así salva tu pueblo y bendice a tu heredad y pastorearás y susténtales para siempre entonces por eso basado a la Biblia con todas estas benditas promesas hemos dicho no faltará el pan no faltará el agua no faltará la leche para nuestros niños el eterno mandará sus benditos malajín como está en el salmo 91 él vendrá por nosotros nos casaremos con Yahshua y reinaremos por siempre con él bendito es el abogados el que no entiende estas promesas por eso está saltando una voz de ahí como bueno ya saben ustedes cómo bueno entonces el 9 ¿verdad? subrayenlo bien aleluya perfecto muy bien ahora déjenme ver aquí como puse Isaías 37 vamos a ver Isaías 37 miren la Biblia ahí por milagro 37 bueno el verso 31 aleluya y aquí ya es una promesa para Judá Isaías 37 31 y lo que hubiera quedado de la casa de Judá y lo que hubiera escapado volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba esta promesa es para casa de Judá pero igual nos gozamos porque muchos hermanos también tienen sangre de casa de Judá aleluya bendito es el Abacadós ahora vamos a Isaías 61 adelantito vamos para allá y el verso 9 hoy es día de muchas citas bendito es el Abacadós dice Isaías 61 verso 9 y la descendencia y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos todos los perdón todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Yahweh y el linaje linaje bendito es por medio de Abraham gracias a Yahweh Isaac y Jacob pero también hay linaje espiritual pero miren como he visto yo las cosas voy a decir un porcentaje me gustaría decirlo porque el 99.9% de la congresión fíjense lo que dije el 99.9% de la congresión Gozo y Paz todas vienen o sea tenemos sangre israelita tenemos sangre del pueblo de Israel y entonces eso es donde te quieren desanimar algunos que no conocen la Torah la Biblia los profetas las profecías de nuestro gran señor Yahshua Mashiach dicen no pero tú naciste en Guatemala naciste en Chile tú naciste en México que vas a ser israelita no yo inclusive un día oí a un a un pastor muy perverso que decía no ahora cualquier y con groserías ya dice que es israelita dice Pablo Pablo dijo yo soy de la tribu de Benjamín pero ellos ni saben de dónde vienen miren el espíritu de Yahweh nos hace sentir de dónde venimos el eterno nos llamó nos escogió y por eso guardamos Torah y después vendrán otras naciones las otras naciones que no son de Israel y conocerán Torah pero ahorita es una promesa no sé si me estoy dando a entender la promesa es para la casa de Israel el que tiene sangre que va circulando que viene desde Abraham ahora si se entendió si por si alguien te llega a decir pero tú eres así o así es que no hay un prototipo o sea no busquemos prototipos no que si eres morenito que si eres blanquito que si eres alto que si eres chaparrito no eso no cuenta el eterno no hace excepción de personas no 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 lo que importa es lo que diga el espíritu si tú oíste y dijiste si otros han dicho han oído y han dicho si pero después se han echado para atrás y han apostatado es otra cosa pero tú sigues y muchos nacieron en el 2020 no se les olvide aleluya es una profecía tremenda por eso les quiero hablar de los postreros tiempos bueno entonces no sé si ya leímos Isaías 61 verso 9 si si ya lo leímos bueno perfecto muy bien bueno ahora vamos otra vez a Jeremías por favor vamos a Jeremías bendito es el abacados en Jeremías 31 no voy terminando todavía falta si me paso el tiempo aleluya Jeremías 31 miren una un verso les quiero comentar algo personal un verso que a mí a mí en lo personal me hizo llorar fue el verso de Jeremías 31 verso 14 porque si todavía no llega el milenio y yo me he regocijado en que me use el eterno por su inmensa compasión miren como dice el verso 14 Jeremías 31 verso 14 y el alma del Cohen satisfaré con abundancia no dice que lo llenará de plata y de joyas y de dinero en el banco y si me doy a entender no satisfacer el alma de que tenga fruto su trabajo dice y el alma del Cohen satisfaré con abundancia y mi pueblo será saciado de mi bien dice Yahweh es que si no bendice al profeta o al Cohen o al Shaliag al apóstol etc si no lo bendice con dones del roaco si no lo bendice con palabra etc etc cómo va a ser bendecido al pueblo cómo va a ser bendecido el pueblo por eso este verso me llenó de pues de alegría bueno aunque ha habido traiciones y cosas después yo sigo adelante bueno vamos a Mateo vamos a Mateo 2 en el Brit Hadashah en el Nuevo Testamento como lo conocieron Mateo 2 verso 17 es que no puede ser testamento ya lo dije porque el testamento es válido mientras muera el testador pero nuestro Yahshua vive entonces no puede ser testamento es nuevo pacto si esa es una enseñanza que ya he dado Mateo 2 verso 17 perdón entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo vos fue oída en Ramá grande lamentación lloro y gemido Raquel que llora a sus hijos y lo quiso y no quiso ser consolada porque perecieron a qué se refiere esto ya lo leímos ahorita en Jeremías 31 bueno se refiere a que Efraín y Manasés la descendencia de ellos pues fue llevada del exilio a todas las naciones y entonces si quieren póngale una hojita ahí y vamos a Jeremías donde nos remite vamos a Jeremías otra vez si a Jeremías 31 de acuerdo y el verso 14 perdóname verso 15 si ya tiene Jeremías 31 15 así ha dicho Yahweh vos fue oída en Ramá llanto y lloro amargo Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron ahora aquí a qué se refiere exactamente el profeta no quiere decir que él habló con Raquel porque está prohibido hablar con los muertos no se puede si sino que sino que en una manera poética digamos está diciendo Jeremías Raquel llora por sus hijos es un decir llora por sus hijos porque la casa de Israel principalmente Efraín si y las diez tribus pues fueron llevadas cautivas por los asirios a eso se refiere vean como la escritura nos lleva de un lado hacia otro ahora vamos al salmo 77 no quiere decir que haya hablado con Raquel desgraciadamente la amada casa de Judá van mucho a orar a la tumba de Raquel pero nosotros sabemos que eso no debe de ser pero en fin el eterno está teniendo compasión salmo 77 verso 2 salmo 77 verso 2 para los que han perdido un hijo me refiero que han sido salvo que ya murió no tienes que tener dolor en tu corazón más allá porque sabes que está en los cielos los que han perdido de los hermanos de gozo y paz saben que está en el cielo sabes que está en el cielo cumplió los pactos cumplió la Torah mencionó el nombre correcto guardó el Shabbat malo para las personas que tienen hijos que están perdidos en las drogas mueren en un accidente los acuchillan etcétera y murieron sin Torah sin conocer a Yashua o lo conocieron y no lo quisieron o no lo conocieron no lo quisieron conocer más bien terrible no ahora vamos a Jeremías hermanos Jeremías capítulo 10 si Jeremías 10 Jeremías 10 20 Jeremías 10 20 dice así bendito sea tu nombre Abba mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas mis hijos me han abandonado y perecieron y no hay ya más quien levante mi tienda ni quien cuelgue mis cortinas se refiere a todos aquellos que abandonaron su ministerio en aquel tiempo si aquellos que porque Jeremías recuerda estuvo en la destrucción del primer templo aquellos que ya no podían hacer ya más ni adornar el Bet Kamitash anteriormente el Mishkan mal traducido como tabernáculo el Mishkan ya no había nadie que hiciera eso si pero los levitas volvimos es una cosa profética volvimos a ministrar el corazón de Yahweh volvimos me refiero desde aquel tiempo o sea hubo levitas el pueblo se quedó Judá y Benjamín ya se estudió hoy en la mañana la parasha pero no no todos los levitas o sea los levitas regresaron de aquel tiempo y no estuvieron con Jeroboán si ahorita voy a decir algo en breve que te va a estremecer hasta lo profundo de tu corazón ahora vamos a Jeremías 31 adelantito Jeremías 31 31 Jeremías 31 verso 20 Jeremías 31 verso 20 ya lo tienen amados perfecto muy bien creo que voy demasiado rápido aleluya muy bien no es Efraín hijo precioso para mí no es niño en quien me deleite me deleito pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente por eso mis entrañas se conmovieron por él ciertamente tendré de él compasión dice Yahweh y sabes para quién fue esa compasión para ti para mí ahora no era la promesa para los años 1600 1200 año 800 después de Yahshua 1400 era la promesa para nosotros los de esta generación y si tú no sabes valorar eso y escupieras la Torah sería algo catastrófico no lo vayas a hacer no lo vayas a hacer amado no vayamos a ser insensatos vamos nuevamente amados preciosos al libro de Oseas vayan para allá yo me voy a quedar aquí subrayando porque se va subrayando pero el tiempo va borrando si bueno entonces bendito es el abacadús Efraín Efraimitas Oseas 1195 lo tengo aquí ya grabado donde está el profeta Oseas en este tipo de Biblia pues vamos al capítulo 11 amados preciosos y en el verso 8 es que este este libro es precioso hermanos estudien el primero y segundo audio Oseas 11 verso 8 como podré abandonarte o Efraín te entregaré yo Israel como podré yo hacerte como hazma o ponerte como aceboín mi corazón se conmueve dentro de mí dice Yahweh está hablando ya se inflama toda mi compasión como ves si no entendemos eso estaríamos locos hermanos pero lo entendemos verdad si entonces por eso decimos ya eso como hacía vive y él viene pronto y voy a guardar la santidad una santidad extrema no religiosa no extrema si con buen humor sin decir majadería es lógico y me gozo en mi salvación en el ojín de mi salvación ahora vamos a Oseas 14 verso 4 ahí adelantito Oseas 14 verso 4 dice yo sanaré su rebelión él ya te perdonó porque sigues con esa cara de amargada o ese cara de amargado yo sanaré de su rebelión los amaré de pura gracia de pura gracia las salvaciones por gracia nos da de su roja codis por gracia porque mi ira se apartó de ellos este mensaje es para hoy casa de Israel aleluya casa de Israel por eso muchos apostates dicen no yo quiero ser judío quieren parecerse a fuerza casa de judá no ellos tienen una bendición especial también sí aleluya pero Israel es el primogénito te habías puesto a pensar en eso y no somos más que ellos ni judá es más que nosotros somos iguales ante los ojos del eterno que haya ciertos ministerios que judá sea legislador y demás eso no se puede quitar es palabra de Yahweh y bueno en Jeremías 31 entonces ya estudiando la Torah vamos a Jeremías 31 entendemos para quien era el nuevo pacto cuando Yahshua Hamashiach en Pesach alza la copa y dice esta esta copa representa representa la sangre que voy a derramar por vosotros se refería lógico esencialmente el pacto para Israel aleluya Jeremías 31 31 estamos en Jeremías miren este capítulo de Jeremías si quieres ponerle en título es para la casa de Israel no quiere decir que la casa de Judá no 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 pero aquí está hablando de la casa de Israel y ahorita lo vamos a ver Jeremías 31 31 y lógico con la casa de Judá 31 31 aquí vienen días dice Yahweh en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá la salvación es para todos bueno luego el 32 no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos dice Yahweh entonces a ver a qué se está refiriendo ese pacto aquí vamos a ahí vamos a hacer un grupo de Cuanín Israel eso está en Éxodo 19 Israel tenía que ser un grupo de Cuanín para todo el mundo para que egipcios etcétera aquí y allá conocieran de la Torah de Yahweh pero Israel le falló le fallamos en aquel tiempo ¿le volveremos a fallar? no yo no no tú qué piensas verdad no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos dice Yahweh pero este es el pacto dice el 33 que haré con la casa de Israel después de aquellos días de Yahweh daré mi Torah en su mente ¿por qué? ¿por qué está hablando de la casa de Israel? porque Judá ha seguido guardando Torah por miles de años pero la casa de Israel no ¿sí? y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo aunque hay hermanos les vuelvo a repetir que vienen de la casa de Judá ¿sí? que también dejaron la Torah sus antepasados bueno eso nos toca a nosotros juzgarlo simplemente ministrar 34 y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Yahweh porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Yahweh porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado y esa es una cita que a mí me gusta mucho recordarles a todos Hebreos 8 12 nunca más me acordaré de sus pecados ella no se acuerda de lo que hiciste si tú te acuerdas es porque no has restituido no has perdonado etcétera o si ya restituiste perdonaste es porque el diablo es el acusador de los hermanos y te quiere avergonzar échalo fuera en el nombre de Yahshua Mashiach vale redundancia ¿sí? entonces lo que sucede ahorita ahorita mismo lo que yo estoy viendo aquí en pantalla lo que yo estoy viendo ahorita es un nuevo éxodo es un nuevo éxodo ponlo en tu libreta subraya y ahí estás tú ¿sí? es como si tú también fueras con tu vara no de pastor no de profeta pero vas con tu vara también y este es el nuevo éxodo hermanos te amó con amor eterno se fijó desde tus abuelos 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 hacia arriba hacia arriba hacia arriba y nada más estaba esperando el eterno porque él es bueno es una cosa decirle esperar porque en él no hay tiempo que nacieras tú que nacieran tus hijos y que te tomara como pueblo porque eres su pueblo es el nuevo éxodo por eso estás aquí conectado hoy mismo y mira esa sonrisa quisiera yo tomar una fotografía ahorita enviárselas aleluya sí aleluya bendito es el abacadós bendito es el abacadós tenemos que entender eso hermanos estamos viviendo los últimos días y en estas ministraciones de los próximos Shabbatot te vas a gozar aleluya 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 yo me gozo hay cosas que tú no tú no si entiendes pero no no te no te tienes otro ministerio pues ya guardamos Torah entramos a los pactos los hermanos los nuevecitos ya de una vez hagan Tevilá anota esto Isaías va a haber Tevilod otra vez para enero le voy a pedir a nuestro amado Roy Eduardo que él les haga el Tevilá Sheba Brajot bendiciones de boda después ponemos fecha etcétera etcétera bendito es el Abacadós entra al pacto de Britmilá rápido se está acabando el tiempo si aleluya bueno ahora atención dejen tantito su pluma tantito y véame tantito véame tantito vas a ver si no vas a brincar de gozo y si no brincas entonces agarramos un alfiler y vámonos vas a llegar al techo pon mucha atención desde el tiempo de Jeroboam no anoten nada ahorita lo anotan véanme desde el tiempo de Jeroboam Israel adoraba en santuarios paganos desde el tiempo de Jeroboam si Israel el pueblo Israel la casa de Israel adoraba en santuarios paganos ahora regresaste y adoras a Yahweh y lo adoraremos después desde el monte de Etzion exaltemos al todopoderoso y ahora sí me gustaría que acabando de aplaudir es que si no valoras esto pues estás bien perdido bien perdida lo siento por ti desde el tiempo miren nada más vean esto todavía en los años sesentas se daba la misa en latín que es un santuario pagano la gente no entendía nada el sacerdote católico estaba de espaldas haciendo sus oraciones en latín nadie le entendía si toda la gente ahí sentada así papando moscas como algunos que yo conozco y después les voy a platicar y y entonces acababa la misa todavía en el año sesenta y cinco estás escuchando bien templo pagano desde Jeroboán anótalo Israel adoraba en santuarios paganos de una forma de otra forma pusieron dos becerros Jeroboán no suban a Jerusalén vénganse para acá etcétera tú ya conoces las dos casas de Israel por eso es importante estudiar el tema y ahora adoramos a Yahweh y lo adoramos los adorados los verdaderos adoradores adoran en espíritu adoramos en espíritu y en verdad bendito es el abacados aleluya desde el tiempo de Jeroboán estoy hablando de setecientos años un poco más antes de Yahshua Hamashia estoy hablando que desde dos mil setecientos años aproximadamente la gente no mencionaba el nombre de Yahweh Yahshua no guardaban Shabbat Israel la casa de Israel si no guardaban las fiestas estaban incircuncisos y te tocó a ti la brajá o brajá la bendición si no valoras eso estás bien perdido pero no yo estoy viendo que hay amor por el eterno si hay amor por el eterno aleluya aleluya ahora vamos a Jeremías a ver permítame tantito porque estoy tan emocionado que bendito el abacados si ya ya se pasó de la hora pero no importa o ahí terminamos a ver levanten la mano que quiere que terminemos ya levantaron la mano pero para decir shalom que no bueno entonces a ver bendito es Yahweh Jeremías 31 verso 15 ahora le vamos a entender mejor ya lo leímos lo volvimos a leer pero lo vamos a volver a leer ya con este concepto que yo te acabo de dar que desde el tiempo de Jero Juan Israel adoraban santuarios paganos el que no valore eso está pero mal Jeremías 31 verso 15 así ha dicho Yahweh vos fue oída en Ramá llanto y lloro amargo Rahel Rahel que lamenta por sus hijos lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron es que perecieron muchos 16 así ha dicho Yahweh reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos porque salario hay para tu trabajo dice Yahweh y volverán de la tierra del enemigo es que el profeta era un profeta como todos pero el profeta Jeremías fue un profeta muy especial porque le tocó todo eso muy fuerte y él lloraba sentía bendito es tu nombre 17 esperanza hay también para tu porvenir dice Yahweh y los hijos volverán a su propia tierra le estaba hablando el Roja Codes si aquí recuerden que está hablando no de los no de los asirios sino de los babilonios de acuerdo cuando fue destruido el templo pero al mismo tiempo metió por así decirlo la digamos que la descendencia de Raquel que en este caso era Efraín si bueno por Yosef verdad por Yosef y Benjamín pero por Yosef si entonces juntó todo por así decirlo luego dice 18 escuchando he oído a Efraín que se lamentaba me azotaste y fui castigado como novillo indómito conviérteme y seré convertido porque tú eres Yahweh mi Elohim eso es lo que tú y yo dijimos el que diga que no es un hipócrita y un mentiroso pero estábamos todos bien perdidos empezando por mí vean como dice el 18 escuchando he oído a Efraín o sea está hablando Yahweh a través del profeta escuchó que se lamentaba que tú te lamentabas y decías me azotaste y fui castigado como novillo indómito o sea como un novillo que no tiene control sí y luego dice conviérteme y seré convertido porque tú eres Yahweh mi Elohim ahí está la congregación gozo y paz y luego dice porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta herí mi muslo me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud es la verdad estábamos todos bien perdidos pero verdad el 20 no es Efraín hijo precioso para mí no es niño en quien me deleito pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente por eso mis entrañas se conmovieron por él ciertamente tendré de él compasión dice Yahweh ¿por qué? porque con amor eterno te he amado que tremendas palabras tienes que sentir que es el mismo Yahweh hablándonos por medio de su bendito espíritu para nosotros bendito es el nombre del todopoderoso bendito es su nombre por siempre entonces ustedes ya saben el primer paso es arrepentimiento apartarse de los pecados confesar que Yahshua es el Señor recibir Tevilá en agua en el nombre de Yahshua entrar al pacto de la circuncisión los varones guardar el Shabbat hombres y mujeres guardar las fiestas todos etcétera 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 bendito es el abacados bueno ahora vean a ver vamos a ver el 31 vamos al 31 ya leímos todo esto ¿verdad? esta 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 a ver véanme tantito todo esto que te estoy explicando porque aquí está en la Biblia lo tuvo Jeremías en un sueño vean Jeremías 31 verso 26 ya tienen Jeremías 31 verso 26 levanten la mano los que ya lo tengan perfecto dice en esto me desperté y vi y mi sueño me fue agradable pues claro que sí porque había estaba viendo en visión en sueños porque él estaba lleno del Ruajacodis ¿sí? cómo regresaba Israel entonces anótalo ahí por eso es tan importante para mí que recibas del Ruajacodis ¿sí? me desperté porque ese es el don de conocimiento son sueños visiones y revelaciones y todavía no había no venía Yashua pero miren el Eterno tiene compasión de sus profetas bueno ahora Mateo 2 10 entonces en sueños le habló ¿sí? no ahí no vamos perdón ya vimos esa cita para no ser repetitivo en pocas palabras aparece la promesa le da el Eterno la promesa a Jeremías la promesa de restauración y de gozo porque dice saldrás con gozo en tus alegres danzas ¿de acuerdo? aleluya bendito es el abacados y ahora sí ya voy terminando el centro hermanos del tema es por amor eterno la cita bíblica con amor eterno perdón te he amado el amor que el Eterno tiene a Israel y al mundo entero sí pero en este caso es a Israel nada más ahora vamos a Hebreos para que te pongas contento y danzas ahorita que venga la Jalel Hebreos 8 verso bendito es el abacado fíjense estamos en el Brijadashah en el Nuevo Testamento como le han llamado Hebreos 8 verso 8 y recapitula aquí las palabras de Jeremías lo que tuvo en el sueño por eso es tan importante recibir del Roja Codes Hebreos 8 verso 8 ya lo tienen porque reprendiéndolos dice aquí vienen días dice el Adón en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos dice el Adón por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Adón pondré mis leyes la Torah en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por el ojín y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo las palabras que acabamos de leer y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Adón al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos verso 12 todos fuerte porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades aleluya y el verso muy transcribersado así como para que la gente no siga la Torah es al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer aquí está hablando anótenlo el verso 13 ya lo expliqué desde hace mucho tiempo se está refiriendo a los sacrificios en el templo no a la Torah la Torah es eterna a los sacrificios en el templo por eso he dicho en la profecía si se levanta un templo desde el mismo templo ya es una abominación el sumo es una abominación el que hay ahora los sacrificios serían una abominación no se está refiriendo a la Torah pero volviendo al tema el ojín restaurará a su pueblo cuando ya ya lo está haciendo por eso estás aquí si y nos va a restaurar en nuestra tierra y todo volverá a la normalidad y por eso le dijo a Jeremías lo siguiente y con este verso termino vamos a Jeremías 32 hermanos aleluya 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 Jeremías 32 simplemente voy a mencionar pueden leer desde el 1 hasta el 44 es un decir pero simplemente voy a decir que le dijo a Jeremías compra esta tierra Jeremías y estaba la cosa que ardía estaban los babilonios saqueando todo Jerusalén incendiando todo el templo destruyeron pero la cuestión de la tierra de Anatot si vean como dice el 7 he aquí que Jamael hijo de Salom tu tío viene a ti diciendo cómprame mi heredad que está en Anatot porque tú tienes derecho a ella para comprarla pues claro era un elegido de Yahweh el profeta Jeremías y era como un anticipo es un decir porque el Eterno no tiene que comprar nada todo es suyo todo es suyo la tierra las estrellas y demás pero era un testimonio decir volveremos a Israel en 1948 volvió se instauró el estado de Israel y desde de esa generación no pasará dice Yahshua y ya vamos bien adelantados en la semana 70 bueno me voy a poner de pie y los que gusten también se puedan poner de pie algunos hermanos no se pueden poner de pie porque están viendo en su computadora como quieran bendito eres Yahshua Amasíac exaltado es tu nombre vamos a darle toda gavá por la administración Padre Eterno te damos toda gavá porque eres bueno sabemos que somos de Israel sabemos que somos tu pueblo sabemos que somos tus hijos queremos más Torah Padre Eterno toda gavá porque tuviste compasión de nosotros escribiste nuestra Torah escribiste tu Torah en nuestra mente y en nuestro corazón guardaremos tu Torah como dice el Salmo 119 escrito por el Rey David eternamente y para siempre en el nombre de Yahshua Amasíac Amén ve Amén bendito es el Abacado se exaltemos al Eterno hermanos Aleluya 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 Yahshua Amasíac vive Yahshua Amasíac vive Yahshua Amasíac vive Aleluya 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 Alehalel Ale Eterno Amasíac Amasíac